para que todo esté como ustedes saben que es pilla, que es pilla, que es pilla dame, yo te ayudo, yo te ayudo, cogelo por el frente, para que la gente diga que no lo trabaja si lo coge por el frente, lo puedo grabar, no, yo lo sigo como el tío, vamos a ver mira esto a la verdad que a bueno, pero así en el hombro cualquiera, ah, tú también mira que chulería, mira, los perdientes de este colorcito que viene caramelizado, está que es pilla, que es pilla, que es pilla, mira para allá, el mismo martín, mira, martín está afeitado, está afeitado, el lechón es que está afeitado, qué espectáculo, que tenemos por aquí para hoy, vamos a verlo aquí llegó el personaje principal ¿estás cansado, está cansado? no, 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 Ramígo, va a prestar no, 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 cuidado, cuidado, cuidado se salen de La Habana efect hyvä, nos acertemos ah, gracias, gracias aquí está el pollito asado tenemos el pavo asado arrocito blanco arroz Signal aquí también el arroz del gandules, la ternera que está que estilla del país, espectacular, aquí van los cuajos entiendo yo, ahora voy a regañar aquí a mis telos, el cel, aquí tenemos también el arrocito mamposteado, la más famosa ahora mismo, la morcilla sin sangre, que está que estilla, que estilla, tenemos también la longaniza, la yuca, tenemos la batata, el amarillo, los pasteles, la malanga y el ñame, y Martín que sigue preparado. Buenos días Puerto Rico, felicidades nuevamente, ¿cómo están? Trabajando ahora con nueva orden ejecutiva, digo, la nueva orden ejecutiva, cosa que yo no entiendo, es a partir del lunes, ok, si era a partir del lunes, porque no lo hiciste el domingo, ya nosotros sabíamos que había un cambio, dejaste este fin de semana por la libre, adiós Che, tú no estabas haciendo 6, pero esto estamos haciendo unos coditos, también, muy bien, esto es una actividad que hay para los críos de caguas, y hay ensalada de papa para ellos también, ensalada de papa, tenemos ensalada de coditos, tenemos, ¿el qué? Mmm, qué espectáculo, oye yo vi una, una bandeja vacía allí, ¿qué van los coditos y qué más? Las costillas que salen ahora. Las costillas es lo que huele. Sí. Mmm, qué rico, mira esto, gandulitos, gandulitos, gandulitos. Del país. Del país en que lo hicieron. Arranquen para acá, la tarjetita la pueden pedir aquí, el gift card, ok, no la tengo conmigo ahora, la debería como que de buscar, a verla, para enseñársela, ese gift card, no se vayan, me voy a ponerlo por aquí, luego ahora, no te vayas, 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 no te vayas. Esto, esto es lo que hay, aprovecha, solicita tu gift card a todas las compañías, y así no tienen que hacer esa fiesta de navidad, ni ese tipo de cosas, regálenle a sus empleados una cena que esté que estilla de lechonero, los amigos. Vienen aquí, me pueden llamar, lo pueden hacer todo por teléfono, pagan la cantidad que ustedes entiendan que sea la correcta, 15, 20, 25, las ofertas de 99. Y nosotros le hacemos las tarjetas, y si hay que entregárselas, se las entregamos, y si vienen a recogerlas, pues mejor todavía. Hay compañías que han comprado 90, 100, 20, 25, se las entregan a la compañía, ¿qué mejor regalo que ese? De verdad, si no vas a hacer la fiesta, a veces tú te gastas 30 mil pesos una fiesta de navidad, 20, 15 mil pesos. Y si tienes 100 empleados, a 15 pesos cada una, son 1.500 pesos. Y si le quieres dar poquito más, 25, 30, lo que sea, pues mira, así de verdad, tu cliente, tu empleado, se va contento. Y disfruta de su navidad. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Aquí no hay café ninguno? No, no. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo sándwiches? Sí, que esta mañana no había, y un cliente quería un panene. ¿Qué sabes? Qué espectáculo, qué bonito, paquetilla. Paquetilla sí. ¿Qué más? ¿Más nada? Un poquito de pago. ¿Ustedes tenemos que llegar los viernes? ¿Para cobrar? Una, y dos porque trabajo con Jamie. ¡Ay, qué linda, qué linda! Aunque ella llega como un ogro con las mandadas. Sí, qué linda. ¿Sin vos? Este ya llega bien. ¿Llega bien? Sí. Bueno, llega un carro. Exacto. Gracias a Dios. Sí. ¿Tienes que caminar? ¿Tú puedes tener que caminar para acá? Exacto. A veces se queda en casa del país. Es más cerca. Tú sabes que Cheo cuando arrancó aquí, venía en bicicleta. Sí, de verdad. Venía en bicicleta trabajando. Así que, si el padre lo hacía, que lo haga la hija. Es que cuando uno quiere. Que la hija tiene bicicleta nueva, así que ella podría. Va a estar cómoda. ¿O lo más sillín? Una bicicleta que está que estilla. A ver, no es la tuya. Por eso. Ajá. Oye, pero tú no le está matando a uso y ella le buscó un uso. Correcto. ¿Qué tú le vas a hacer a ese pan y le que le que se le usa? Ok, está pasando este problema técnico. Que queso, no me van a hacer caso. Que queso le ponen aquí. Ok, le ponemos queso suizo y jamón de pavo. Y jamón de pavo. Aquí hay problemas técnicos, así que yo voy a seguir aquí hablando con ustedes. ¿Dónde puso la tarjeta? La tarjeta la puse aquí. ¿Qué tarjeta? La tarjeta de navio. La tarjeta de navidad que le diga a la gente que coja la tarjeta y que le regalen una tarjeta de los amigos. Es que tú como yo no te siga. Como ella no me sigue por las redes sociales, ella no se ve allí, pues ya que obviamente pues ya no se entera. Ella se entera simplemente cuando la gente le dice, tú eres Carla de los amigos. Ahí es que se enteran. Orden ejecutiva. Orden ejecutiva. Los domingos vamos a trabajar solo con los carros. Ok. Como se han hecho en varios domingos anteriores, vamos a atenderle en los carros, no se van a bajar nadie. Y nosotros vamos a tener varios runners en el estacionamiento y vamos a darle el servicio que ustedes siempre se han merecido. Preguntas, dudas o comentarios, los pueden hacer en toda confianza. Así que nada, ya vieron el menú de hoy. Vengan que está aquí estilla. Los esperamos. Buen provecho. Muchas felicidades. Los quiero, los amo y los adoro. Aquí está, aquí, bajando la escalera. En esa parte estamos haciendo lo de Pour My Beer. Ahí van 16 taps de cerveza. Nos vemos, mi gente. Bye.